Conocida la historia de la señora Oliva Jerez, de 64 años de edad, narrada por Enlace Noticias en una de sus emisiones de la presente semana, autoridades de salud y de asistencia social llegaron hasta el barrio Villa Aura, al nororiente de la ciudad, y atendieron su caso. Ella fue llevada hasta el Hospital Regional del Magdalena Medio, y allí un funcionario explicó las atenciones que ella recibe. La señora Oliva en estos momentos está siendo evaluada, ya le hicieron curación en la herida que tenía, están esperando unos resultados de los exámenes médicos, y aparte de eso, el dictamen del médico es hacer una remisión para el municipio de Bucaramanga, para que el hermatólogo la evalúe, y así sacar un resultado más viable de su salud. Nos enteramos por la noticia en la C10, una vez nos enteramos del caso, fuimos a hablar con el presidente de la Junta de Acción Comunal de Pozo 7, y de ahí nos remitimos a la propiedad, donde en ese momento no estaba, ya estaba hospitalizada, nos hicimos traslado al hospital y realizamos la debida entrevista con la señora. Se espera que luego de las atenciones en salud que recibe la señora Oliva, ella mejore su calidad de vida y pueda ser llevada a un centro vida, para que reciba los beneficios que allí le puedan brindar. Sí, precisamente hicimos el traslado con la señora María Eugenia, la encargada del asilo San Antonio, la cual desde un principio nos colaboró, ella dice que tiene las puertas abiertas del asilo, entonces estamos en espera de que salga del proceso de evaluación médica, y llevarla al asilo San Antonio. El caso del abandono en que se encontraba esta mujer de la población adulto mayor, tocó la sensibilidad de los barranqueños, de allí las primeras atenciones para ella.